Viene el Barracini, el centro, el cabezazo, gol. Gol. Gol de Tomayapo. Cuidado con Rioja, la cortina, servicio a Justiniano. Y ganó para meter el cabezazo Juan Pablo. 30 minutos, no es por puntos, es por goles. Y Tomayapo se pone arriba ante todo pronóstico. En el capriles, gana 0 a 1 la U de Vinto. Efectivamente, ahí está, pelota parada. Pelota muy bien manejada en el criterio ofensivo y la generación. Pero mejor fue la definición y la llegada del central. Camiseta número 2 del conjunto de Tomayapo. Libre de marca, llega tarde. Y mira cómo corre desde atrás. Y busca de Michele llegar, pero no logra impedir de que el central conecte muy bien el cabezazo y la apertura del 1 a 0. Tardó Michele en la cobertura.